Música Hágale una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, empiezo a bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, chévere, chévere Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando toda es reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Muevela, muévela chica, con la sabrosura Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, empiezo a bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y otro para acá pero con ganas chico Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y otro para acá pero con ganas chico Baila como Juana la cubana, no pico nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar Díez que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar Sabor Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor 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 Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello Qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos así Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello es tú Ay, mírate qué bello 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 Quiero sentir tu cuerpo un poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo Un poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con ricosito Direct queriendo poco a poco Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo metido al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando junto conmigo Un poquito a poco muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Mente orillando con rinconcitos Tiré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustas, me asustas sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Me prende, me prende, me prende, me prende He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste de ver el tremendo este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste de ver el tremendo este loco amor Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Y de amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste de ver el tremendo este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste de ver el tremendo este loco amor Yo creo en el mar, creo en el vaivén de tu cadera Yo creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Yo creo en la luna y en el solecito que te acompaña Yo creo en tus labios, creo en mi cuevito Yo creo en la montaña, yo creo en la cumbia, creo en tu alma Yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus sueños, creo en tus manos, creo en el fuego Creo en el canto de una quena, creo en mi corazón Latiendo por ti, tierra morena Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encancelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encancelado en tu corazón El sonido joven de la cumbia Cumbia Chairá Los cantantes Y mi amor sigue encancelado en tu corazón Baila mi cumbia La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas Baila mi cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajoló, baila mi cumbia Uy, uy, uy Gózalo morenita Uy Prende la vela Que me quemo Uy, uy Para el Salvador Tierra linda Baila mi cumbia 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 No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti De tanto llorarte Reexiste en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Te buscaré Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré Quiero vivir sufriendo Pagando Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Baila mi cumbia Con los primeritos de Colombia ¡Adiós! 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 Te escribiré Quiero vivir sufriendo Quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco ¡Adiós! 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 A la que va Y a la que va A la que va Y a la que va 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 ¡Gracias! Por medio día que estuve pensando, por medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del león toca y no me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía, la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito Tiene unos versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Era que estaba en el río, pensando en mástil de lina Era que estaba en el río, pensando en mástil de lina El sentimiento se son más grande, el sentimiento se son más grande Que palpitaba mi corazón, el bello canto de los sociales me acompañaba en una canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime Al recordarte Matilde, sentí temo por mi vida Al recordarte Matilde, sentí temo por mi vida Si ves que un hombre llega a las aguas, si ves que un hombre llega a las aguas Toca el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran, en su tierra tiene fama Mandón Matilde camina, al paso allá en la sabana Mandón Matilde camina, al paso allá en la sabana ¡Gracias! 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 Y a una tarde en la montaña Oí cantar el corcobao Y a una tarde en la montaña Oí cantar el corcobao Y vi tejiendo la araña Chorre de sobre dorado Y vi tejiendo la araña Chorre de sobre dorado ¡Prende la vela que me quemo! ¡Prende la vela ni que no pega! 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 Me encanta ver guampolo Al amanecer el día Me encanta ver guampolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Cantada la gallineta, también la pava con gona Cantada la gallineta, también la pava con gona La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oiga muchachos como canta la pava con gona en la montaña Más Jaime con ese bajo La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desvelé ¿Cómo puede uno lograr tanto amor de esta calidad? Yo quiero abrazarte, probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarrolla y me hace temblar Por todo eso me vuelvo a enamorar A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desvelé ¿Cómo puede uno lograr tanto amor de esta calidad? Quiero abrazarte y probar la dulzura Cada beso que me das Cada beso que me das Cada beso que me das Cada beso que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor Cada beso que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarrolla y me hace temblar Con todo eso me vuelvo a enamorar La, ra, 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 ra Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, empiezo a bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana, pero mira baila como Juana la cubana, chévere, chévere Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, porque no bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas, chicos La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Sabor! ¡Ah! ¡Una víbora! ¡Ondulante! La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor ¡Sabor! Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con una sonrisa Tú me conquistaste con una sonrisa Tú me tocó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Sí señor Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Y llegó Arturo Peines Y los casantes He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el cremelo de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el cremelo de este loco amor Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Chaira 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 Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el cremelo de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el cremelo de este loco amor Yo creo en el mar, creo en el vaivén de tu cadera Creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Creo en la luna y en el solecito que te acompaña Creo en tus labios, creo en mi cuevito Creo en la montaña, creo en la cumbia, creo en tu alma Yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus sueños, creo en tus manos, creo en el fuego Creo en el canto de una quena, creo en mi corazón Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón El sonido joven de la cumbia Cumbia China Los cantantes Y de amor sigue encaselado en tu corazón 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 Y de amor sigue encaselado en tu corazón